Ya está el trompadero de nuestra mano. Según el testimonio de la víctima, desde tiempo atrás la joven de 16 años había tenido problemas en el colegio con varios compañeros. Sebastián asegura que después de un baile la presunta agresora se burló de él y lo agredió con dos puñaladas, una en la mano y otra en la pierna. Que ella quería manipular a todo el mundo y quería mandar en el colegio a los compañeros, que porque ella se creía la más, que porque ella chuzaba y toda la gente, entonces como mi prima y yo no nos dejamos mandar y entonces ella se colocó brava. La madre de la víctima asegura que no es la primera vez que la estudiante amenaza a sus compañeros. La familia de Sebastián ya interpuso una denuncia ante la fiscalía en lo que afirman es un caso de bullying. Eso que la niña lo hizo más que todo por lucha de poder, pues porque ella quería mandar a los otros niños, porque no ha sido un solo niño que ella ha atacado, ha atacado varios niños, amenazó inclusive a la primita de mi hijo. Mientras tanto la policía metropolitana afirma que se está trabajando conjuntamente con la alcaldía de Medellín para evitar estos casos de bullying en los colegios de la ciudad. Se viene realizando esa serie de actividades, de prevención y enseñanza sobre todo a los jóvenes y adolescentes para evitar esta clase de situaciones. Hoy Sebastián se recupera de las heridas en su casa y espera que la historia no se repita, pues la agresión y el bullying no es una opción para arreglar las diferencias entre compañeros. ¡Gracias!